Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto y los invito a que nos acompañe en el siguiente corte informativo con la información más completa de lo que ocurre dentro y fuera de nuestro país. Esto es México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto mandó un mensaje con motivo del Año Nuevo. Dijo que en 2015 México logró avanzar, rompió inercias y eliminó barreras que le impedían desplegar todo su potencial. Elementos de la Corporación Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo participaron en el segundo reto nacional de extracción vehicular realizado en la Ciudad de México. Junto a 15 agrupaciones similares de España, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Paraguay, perfeccionaron sus técnicas y procedimientos de rescate y auxilio en caso de accidentes vehiculares. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que en 2015 se construyeron y modernizaron 17.500 kilómetros de autopistas, carreteras y caminos. En este periodo se concluyeron 20 autopistas de las 52 comprometidas en esta administración. Este viernes 1 de enero entran en funciones 175 alcaldes en tres entidades, con lo que se dará por concluido el proceso electoral 2015. Los cabildos elegidos el pasado 7 de junio comienzan a laborar en Tabasco, Morelos y el Estado de México. Al menos dos hombres murieron y siete personas resultaron heridas luego de que un hombre abriera fuego en un bar de la ciudad de Tel Aviv, en Israel. De acuerdo con testigos, el agresor iba armado con un fusil M16. Hasta el momento las autoridades no saben el móvil del crimen ni el paradero del sospechoso. Y en los deportes, la Legión Mexicana busca iniciar el 2016 con el pie derecho en el viejo continente. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado. Manténgase al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día. Gracias por ver el video.